El 31 de diciembre de 2019, todos nos imaginábamos cómo sería este año. En la universidad, esperábamos poder recibirlos como todos los años. Contábamos los días para verlos llenar los salones, los corredores, laboratorios, cafeterías, bibliotecas y canchas, con su entusiasmo, alegría y ganas de comerse el mundo. Teníamos preparadas para ustedes actividades, celebraciones, nuevos espacios, en fin, queríamos vivir con ustedes un año inolvidable. Pero de repente, una noticia nos cambió radicalmente los planes. Tuvimos que quedarnos en casa para cuidarnos. Y vimos cómo, ante nuestros ojos, el mundo que conocíamos cambió. Muchos de ustedes tuvieron que regresar a sus ciudades para estar con sus familias. Otros tuvieron que pasar tiempo solos, aprendiendo a cocinar y a divertirse desde casa. Y mientras tanto, nosotros también tuvimos que transformarnos para seguir ofreciéndoles la posibilidad de cumplir sus sueños. Los salones bulliciosos y llenos de debates, tuvimos que cambiarlos por encuentros a través de una pantalla llena de cuadritos. Las reuniones entre alumnos y profesores por videollamadas o espacios virtuales. Los viajes por encuentros internacionales con personas de todas partes del mundo. Las clases se convirtieron en encuentros remotos, en donde logramos conocer sus casas e incluso las mascotas de profesores y compañeros. Y mientras todo esto sucedía, estuvimos aquí, acompañándolos, en la distancia, fortaleciendo nuestros lazos, apoyando su paso por la universidad, haciendo todo lo posible porque no se sintieran solos. El 2020 nos dejó enseñanzas. Hemos aprendido a adaptarnos y a valorar muchas cosas que antes considerábamos como normales. A darle importancia a todos esos encuentros presenciales que ahora tanto añoramos. Estamos poco a poco volviendo a la normalidad, regresando a nuestras sedes y volviéndonos a ver en la distancia. Incluso, estamos aprendiendo a querer el 2020, un año que no fue como esperábamos, pero definitivamente, un año que nos cambió para siempre. Hoy, queremos transmitirles un mensaje de fe y esperanza. Este año nos hizo más fuertes y como comunidad vencimos todos los obstáculos. Esperamos ansiosos el 2021 para seguir construyendo, aprendiendo y valorando cada minuto y cada oportunidad que la vida nos ofrece. Comunidad Rosarista. El equipo de la Dirección de Estudiantes les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.